Hey baby, why don't you tell me, tell me what's been on your mind Sobrevistieron, el pasado Paciencia para adquirir la excelencia Con esa pasión Que el sentimiento de amor es considerado un arte Que en tu cielo siempre brille ese eterno resplandor Así empieza otro día un resplandor sobre mi cielo Dar una alegría a este mundo, el abrazo más sincero Solucionar conflictos siempre empieza con un paso Luego dar uno más grande y es olvidar el pasado Llegar a la meta siempre es cuestión de paciencia Mirar hacia adelante para adquirir la excelencia Para conseguir tus sueños con esa pasión Con un toque de trabajo y el sentimiento de amor Así forma tu camino porque la vida es corta Ya que las grandes alegrías son las que menos se notan Olvida tus errores y de todas tus tensiones Mejor regala un te amo y alegre en sus corazones El ritmo de la vida es un palpiteo constante La música del alma es considerado un arte Siempre busca la gloria, hablo con esa emoción Que en tu cielo siempre brille ese eterno resplandor Sobre mi cielo, el pasado Paciencia para adquirir la excelencia Con esa pasión Que el sentimiento de amor es considerado un arte Que en tu cielo siempre brille ese eterno resplandor Intenta vivir tu vida, vive la más intensa Un beso, un regalo o una sorpresa El toque de una mujer con esa delicadeza Que provoca esas cosquillas, un destello de belleza Olvidar el calendario y cómo se escapa el tiempo Una vida hasta un segundo como ráfaga de viento El obsequio más perfecto que me pudo dar la vida El secreto de tus ojos, tus destellos, maravillas Una historia, fantasía, una imagen, una herida Un viejo álbum de fotos que relata esta poesía Una tarde de verano, tus labios sabor a miel Un abrazo, una caricia, mis manos sobre tu piel Nada más puedo pedir, seguir firme y ser feliz Con ese rayo de sol, colorear este día gris Siempre busca la gloria, hablo con esa pasión Que en tu cielo siempre brille ese eterno resplandor Sobre mi cielo, el pasado Paciencia para adquirir la excelencia Con esa pasión Que el sentimiento de amor es considerado un arte Que en tu cielo siempre brille ese eterno resplandor